Lo llamamos Y este es el estilo y el sabor Una bonita cumbia que se la va a dedicar a todas las chicas y a todos los sonidos Vamos a bailar con el grupo Quintana Se llama Planeta Tierra Vamos a bailar Vamos a bailar cumbia Vamos a bailar Todo el mundo agarrado a su pareja, la que no tenga pareja mujer con mujer ¡Uepa! Y este es el estilo y el sabor Domingo Machacas llegando el sol contigo Al Jotepé Pueblo Con trozado de roja Para el espanto El búfalo Pintor Morrillo Popeye Cachoco Cien por ciento Machacas Gran familia americana Niños malos Saca Pesco Mi compadre Power Payer Muñeco Huerva No Kikis Naco Jordi Y Cachoco Machacas Y Dice Carnalitos De la 26 Nunca te vayamos Para mi cara Brecesita tímida Melody Eidy Snaidy Chiquis Arlet Carnalitas Cien por ciento Machacas Se llama Planeta Tierra Saludos Para todos los carnalitos 26 Contigo Rubli Barrio Tres Caminos Guerrero De la 26 Brother Carnalitos Sacual Terry Huérfano Payacito Peye Carlitos Vago Pollo Es de Juanito Sparky Pantera Picoso Ari Sony Y todo el comportamiento 100% dominicano A la victoria siempre El sonido del barrio No me perdiste Estoy abutijando Vatos locos Muy locos Para mi compadre Con profesor de bruja Para el Spaw Chichip Pantera Gangster Span de Chicano Grafitti Huesos Lo que va Y de Viper Estuar Cuantaco Guerrero Buena Machacas Machacas Se llama Planeta Tierra Llegaron los canales 26 Caguatache Guerrero Caguatache Guerrero Con mi compadre Moki Chiquis Florecita Cholita Chicanita Esthercita Peque Pequita Rebelde Atrevida Y todas las cabanitas 26 Puro Machacas Llegaron los canales 26 Llegaron los canales 27 Marlos Baja Pesco Guerrero Para mi compadre Padwell Smokey Jimmy Spider Moñeco Gordy Huerpa 92 Puro Machacas El sonido del barrio Machacas Grupo Mendes Nunca te vayamos Siempre te apoyamos Sus ligados El famoso De Gatulis Spider Cusito Richard El famoso Chiquilín Tímido Sayagin Y todos los Contados 100% Machacas Cusito 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 Ya se va tema Hasta ahí nada más Ahí nada más Vamos a enviar Dos canciones más